Hola, en este vídeo veremos un ejemplo sobre el cálculo de la cinemática inversa de robots con muñeca en línea. En concreto, los objetivos del vídeo son, por un lado, conocer o saber calcular la cinemática inversa de un brazo robótico con 6 grados de libertad y una muñeca en línea, que, gracias a esta muñeca, dispone del problema o tenemos el problema del desacoplo cinemático y que nos permite calcular, por un lado, lo que sería el punto de la muñeca, después, a partir de este punto de la muñeca, podremos calcular las tres primeras articulaciones que nos determinarán la posición del punto de la muñeca y, por último, la orientación de la herramienta la podremos obtener a partir del cálculo de las tres últimas articulaciones. También veremos en el vídeo o hablaremos al respecto de las diferentes configuraciones que pueda tener un robot para alcanzar una misma posición u orientación. El planteamiento del problema consiste en averiguar o en resolver cuáles serían las posiciones de las articulaciones que hacen que el efecto final del robot esté posicionado y orientado con respecto a la base del mismo, según se indica en una matriz de transformación dada. Esta matriz que os muestro aquí corresponde a la posición que debería de tener el robot si queremos coger el objeto de la cinta transportadora, tal y como podéis apreciar en la figura. Por otro lado, necesitaremos conocer también lo que serían los parámetros del robot. En este caso, os muestro aquí lo que es la tabla de Nandberg-Hartenberg con los valores numéricos de este robot en concreto con el que vamos a trabajar ahora. El punto de la muñeca se obtiene a partir de lo que sería la posición del efector final que está dado por el vector TT, que ese es el punto donde queremos colocar la abrida del robot y a lo largo del eje ZT, que este vector ZT se obtiene a partir de la tercera columna de la matriz de rotación del sistema de referencia donde queremos colocar de nuevo el robot, pues de este vector, en esa dirección, en dirección contraria, nos desplazaremos la distancia L6 que en este caso son 65 milímetros. A partir de ahí podremos obtener el punto de la muñeca como podéis observar en las fórmulas. Después calcularemos la articulación 1, que se obtiene en realidad a partir de la proyección de este punto de muñeca con respecto al suelo del robot. La posición, en este caso la articulación 1, se obtiene con las coordenadas Y y X de este punto de muñeca calculando su arco tangente, que tenemos en realidad dos posibles soluciones. Una, que sería la de hombro apuntando hacia adelante y la otra apuntando el hombro hacia detrás. Sin entrar en más detalles al respecto de lo que implican estas dos posibles soluciones, veremos posteriormente que esto, lógicamente, lleva a que tengamos múltiples soluciones y, por tanto, diferentes configuraciones del robot para poder alcanzar la misma o obtener la misma solución. Aquí, en concreto, nos centraremos en la solución de hombro hacia adelante, en la que la distancia R, que podéis ver aquí, es la distancia desde la que está el eje o la segunda articulación del robot con respecto al punto de muñeca en su proyección del suelo. Por tanto, lo que hemos hecho es, para obtener esta distancia, hemos cogido las coordenadas X y Y del punto de la muñeca, hemos obtenido su distancia eclidia, pero le hemos restado, porque a este robot le hemos restado 70 milímetros, porque este robot tiene el eje de la articulación 2 desplazado a 70 milímetros con respecto al eje de la articulación 1. La articulación 2 se obtiene a partir del cálculo, como podéis apreciar, de una serie de cálculos trigonométricos en el que, por un lado, tenemos la altura del triángulo inferior, que es un triángulo rectángulo, y que se obtiene, por un lado, la altura de este triángulo se obtiene a partir de la coordenada Z de lo que es el sistema de referencia del punto de la muñeca, que era el 645, recordad que este 645 se obtuvo, en realidad, a partir de la posición del vector final, restándole los 65 milímetros, y también le restaremos, en este caso, la altura de la articulación 2, que corresponde a los 352 milímetros, obteniendo una altura del triángulo de 293 milímetros. Conocido este dato, ya podremos calcular también lo que será la hipotenusa y el ángulo alfa, la hipotenusa 1S y el ángulo alfa, ya que R es conocida, como hemos visto antes, era la posición del punto de la muñeca, su distancia eclídea, quitándole los 70 milímetros que habíamos visto antes por el desplazamiento entre la articulación 1 y la 2. Bien, una vez conocemos el ángulo alfa, conocemos S también, también conoceremos, lógicamente, en este caso, la separación entre las articulaciones 2 y 3 y la separación de la articulación 3 con respecto al punto de la muñeca, que son los 380 milímetros. Por tanto, conocemos las dimensiones del triángulo superior, cualquiera de estas tres longitudes las conocemos, y conocemos o podemos calcular también el ángulo beta, y a partir de ahí calcularemos el ángulo Q2. Como podéis apreciar, el ángulo beta se obtiene a partir del arco cosero, y esto podría, en realidad, representar un ángulo positivo o negativo. Si, en función del valor que obtengamos, podríamos estar hablando de una confracción de codo arriba o codo abajo, como podéis apreciar. La articulación 3 se obtiene de forma similar, también utilizando el término del coseno, de forma que, ya que son conocidos los tres lados del triángulo que os resalto, podemos conocer también el ángulo gamma, que es el ángulo que veis ahí en la figura de la izquierda. Y, conocido el ángulo gamma, podemos también conocer el valor de Q3, en el que, de nuevo, según la solución que escojamos, en realidad estaremos refiriéndonos a una de las soluciones, de codo arriba o de codo abajo. Aquí os muestro las cuatro soluciones que surgen tras resolver el problema de posicionamiento de la muñeca, que consiste, como comentaba antes, en el hombro hacia delante o hombro hacia detrás, codo arriba o codo abajo. También os pongo los valores numéricos para que, bueno, pues podáis apreciar cuáles serían los resultados. Pero, ojo, que en el caso del que hemos resuelto las articulaciones Q2 y Q3, lo hemos resuelto para el caso de hombro hacia delante, como os comenté. Bien, una vez conocemos las articulaciones Q1, Q2 y Q3, estamos en disposición de, con los parámetros de Nervil-Hartenberg, correspondientes o asociados a estas tres primeras transformaciones, calcular lo que sería la transformación entre el tercer sistema de referencia y la base del robot. En este caso, obtendremos o nos centraremos en lo que es la orientación de este sistema de referencia, es decir, la matriz R03, que numéricamente se obtiene, dados que Q1, Q2 y Q3 ya son conocidos y son valores numéricos, en este caso la matriz R03 es la que os muestro aquí. Si conocemos la matriz R03 y también conocemos numéricamente cuál es la matriz R06, que es la que deseamos obtener en el factor final, también podremos conocer numéricamente cuál es el valor de la matriz R36, que es la que os indico aquí una vez realizadas las operaciones correspondientes. Y por supuesto, también de nuevo a través de la, o a partir de la tabla de Nervil-Hartenberg, podríamos conocer los valores simbólicos o las expresiones simbólicas que están asociados a los giros de las articulaciones Q4, Q5 y Q6. Para el caso de la tabla que os he mostrado al principio, esta matriz, la que, o la matriz de rotación que relaciona, en este caso, los giros del factor final con respecto a la tercera articulación, son las expresiones simbólicas que os pongo aquí arriba. Esta expresión podemos ahora comparar numéricamente, los valores numéricos de la matriz A03 con respecto a su expresión simbólica y poder despejar cuáles serían obtener los valores de los ángulos Q4, Q5 y Q6. En realidad empezamos con el ángulo Q4, simplemente en este caso en concreto está resaltado en amarillo, que es el arco coseno del elemento 3,3 de la matriz de rotación, que nos da un valor de un ángulo de 1.463. Después obtendríamos también el ángulo Q4 a partir del cálculo de la rotación tangente. En este caso nos daría 0 o pi, en el caso de Q5 podría ser el valor positivo o negativo, en función de si estamos hablando de una solución de muñeca arriba o muñeca abajo, mientras que el ángulo de la articulación 4 nos daría pi o 0. Y de forma similar obtendríamos el ángulo de la articulación 6. Aquí os muestro como por ejemplo las soluciones de la muñeca, lo que sería la muñeca arriba y la muñeca abajo, como podéis apreciar que ambas soluciones obtienen exactamente los mismos resultados, solo que fijaos bien que la pieza de color morado está girada en un caso con respecto a otro, que corresponde a la articulación 4, como podéis apreciar. Este giro provoca que las soluciones o los valores de las articulaciones 5 y 6 sean también diferentes, pero al final el resultado, la rotación, es exactamente la misma. En este vídeo os he mostrado un ejemplo sobre el cálculo de la cinemática inversa de robots, en concreto con robots con una muñeca en línea.